en el gobierno municipal ratificamos lo que todo mundo ha dicho Javier es un hombre excepcional es un ícono y yo creo que él está desde el cielo dando buenas noticias y él estoy seguro que nos ve estoy seguro que siente el cariño de toda Puebla de todas las personas que le apreciamos, le quisimos y convivimos yo tuve la oportunidad de compartir no solamente la colaboración con la familia de Cinco Radio aquí está Marco Fierro y a él también le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia, a todo el equipo que también le acompañó siempre Marco muchas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.